¡Ey! ¡Fijo! ¡Uf! 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 Pero acaba de empezar, ¿eh? Las anteriores se habían grabado mal. ¿Quién está adentro, Pablo? ¿Quién está adentro? El lado del segundo círculo más. ¡Eso! ¡Tocan, tocan y tocan! ¡Tocan, tocan! ¡Tocan! ¡Custáus! 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 ¡Tacilo! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. La paleta ahí, la paleta ahí. Qué fuerte, Jorge, qué fuerte. ¡Venga, jueves! ¡Venga allí! ¡Cempio! ¡La línea, la línea, chicos! ¡A! ¡Alo! ¡A! 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 ¡La cámaras el día después! Lo único es que como rejando y cambio empezamos a grabar. Ahí está la Jorge. ¡Va! 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 ¡A con la paraboliza! ¡Fuega, fuera! No vayas puro, no vayas, ciérrate, atrás un poquito. No vayas puro, no vayas puro, no vayas puro, no vayas puro. No vayas puro, no vayas puro, no vayas puro, no vayas puro. ¿Dónde juega el Goya? Bueno, yo he jugado los gigantes con Cirlos No, Cirlos no, pero décadas seguro El Gigantes, tío ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! El del básquet y el Gigantes confunde El Gigantes, lo que yo recuerdo, cada uno No, no, son una puta banda ¡Qué guay la animación del cósmere! Las físicas de la merida están logradas Estudios y tomacían los ritmos de la publicidad ¿Tú eres un ritmo? No me había visto ¡Bien! 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 Este es el más divertido ¿Cuál? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Sí, nena! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Madre, si llega a entrar eso! ¡Ay! ¡Qué dureza, José! ¡Qué dureza! ¡Vamos! Un gol de corrección. 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 Gracias. Va, que no tenga sentido. Gracias. 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 Dueño del mediocampo. Se escucha en los solares, en la grada. Venga, hombre. Sí, hombre. Bien, el pantero. ¡Vale, chale, está bien, está bien! ¡Ah, sí, tío, chico! ¡Vale, chico, 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 chico! ¡Vale, chico, chico, chico! ¡Híjole de chico! ¡Hazle la gata, gente, jazgo la puta! Sí, 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 sí. ¡Túmala! ¡Tú! ¡Luki! ¡Luki! ¡Borra gato! ¡Seguidla! 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 ¡Ginemático, tío! ¡Seguidla! 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 Cuando aprenda a escribir el guion, os prometo que va a hacer una serie del cambiator. Va a ser generacional. Va a ser histeria. Va a ser como la que está vecina, como la que viva, como Aida. Pues igual. ¡Gira! 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 ¡Va, va! ¡Eso ya! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡La pincho, la pincho, la pincho, la pincho! ¡Cuidada la cámara! ¡Me ajude que es y me llega del todo! ¡Jajaja! ¡También! 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 ¡También, tién, tién! ¡Guau! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Claro! ¡Eh! ¡Tira, tira! ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Cuidado, Ven". ¡Oh! ¡Mirá, Robles! Luki! 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 ¡Luki! Luki! ¡Sigue, sigue! ¡Apienta! ¡Apienta! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Apienta! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Güemes, mira! ¡Suscríbete! ¡Va, va, Güemes! ¡Va! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Es Nacho siempre aquí! ¡Va, güemes! ¡Está bien! ¡Al niño! ¡Al en medio! ¡Oye, me hay! ¡Ole! ¡Ole! ¡Aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.